Siguiendo mi pista y no me sigues ni en lista La culpa no fue mía, ni mi vida de artista Tú te fuiste en tu viaje, sin mí en tu equipaje Ahora que me ves bien decides desaparecer Tanto tiempo te estuve esperando Nunca apreciaste mi mano Y ahora viene reclamando Que yo soy el malo Después de tanto daño que has causado amor Y ahora que duermo con otras al lado Te pasas de tragos Me llamas pa' decirme que Yo soy el malo Cuando fuiste tú quien se fue Quería tenerte a mi lado Pero eso fue en el pasado ¿Cómo es que un día te vas? Y ahora quiero regresar Me dice que yo soy el malo del cuento No Sabes que no es así Dices que me desconoces Y supieras lo que pasé Esperando a que tú me llamaras Y nunca levantaste el cel Debo solo pa' olvidarme de ti No digas que en algo te metí Cuando tú me dejaste solo Yo me las arregla a mi modo Tanto tiempo te estuve esperando Nunca apreciaste mi mano Nunca apreciaste mi mano Y ahora viene reclamando Que yo soy el malo Después de tanto daño que has causado amor Y ahora que duermo con otras al lado Te pasas de tragos Me llamas pa' decirme que Yo soy el malo Cuando fuiste tú quien se fue Quería tenerte a mi lado Pero eso fue en el pasado No, 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 no